Tal vez parece que me pierdo en el camino Pero me guía la intuición Nada me importa más que hacer el recorrido Más que saber a dónde voy No trates de persuadirme Voy a seguir en esto No sé, nunca fallar Hoy y el viento sopla a mi favor Voy a seguir haciéndolo Las cosas brillantes siempre salen de repente Como la geometría de una flor Es la palabra antes que tus labios la suelten Sin secretos no hay amor Todo me sirve, nada se pierde Yo lo transformo Sé, nunca fallar El universo Está mi favor Y es tan magico No hay blancos Voy a seguir haciéndolo Me sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error Cospira a mi favor Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo 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 Amigo